Bienvenido a los luciérnagas. Siento él. No os conocían. ¿Y Ellie? Está bien. La han traído aquí. ¿Habéis llegado hasta aquí? ¿Cómo lo hicisteis? Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá fuera el destino. Perdí a casi todos cruzando el país. Lo he perdido. Casi todo. Y entonces os encontramos justo a tiempo para salvarla. Quizá fuera el destino. Llévame con ella. Ya no tienes que preocuparte. Nos encargamos. Por favor, déjame verla. No puedes. La están preparando para operarla. ¿Qué quieres decir con operarla? Los doctoras dicen que el Cordyceps, lo que crece en su interior, ha podido mutar. Por eso es inmune. Cuando lo hayan extirpado, podrán crear una vacuna a partir de él. Una vacuna. Pero crece sobre el cerebro. Así es. Buscaos a otra. No hay nadie más. Escucha, ¿vas a enseñarme dónde...? ¡Para! Lo sé. Da igual lo que estés pasando ahora. No es nada comparado con lo que he pasado yo. La conozco desde que nació. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué vas a permitir que pase esto? Porque esto no va conmigo. Ni con ella. No tenemos otra opción. Sí. Sí, tú sigue contándote esa milonga. Llévatelo de aquí. Si intenta algo, dispárale. No malgastes este regalo, Joel. Levanta. Que te levantes. Vamos. Venga. He dicho vamos. Dame una excusa. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Qué cojones haces, Camina? He dicho que camino. La sala de operaciones. No tengo tiempo para esto. ¿A dónde? ¿Dónde? Planta superior al fondo. No. ¡Espano! ¡Espano, planta! Mierda. Está aquí dentro. ¡Espano! ¡Sí! ¡El vestíbulo! ¡Sí! ¡Voy avances! Cúbreme. Voy a avanzar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Rios! ¡Eh! ¡Vamos a ver por ahí! ¿Qué coño es eso? ¡Vamos a ver! ¿Está por ahí? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Tanto tiempo! ¡Para! ¡Para! ¡Vamos a ver! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está por ahí? No está aquí. ¡El testíbulo! ¡Cúbreme! ¡Arriba! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no Ya te tengo ¿Qué coño es ese tío? 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 Eso me dará tiempo ¿Qué coño es ese tío? 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 La está llevando a pediatría ¡Subid aquí, ya! ¡Mierda! ¡Está aquí! Te voy a sacar de aquí, tina Te tengo ¡Las salidas! Te tengo Vamos ¿Por dónde? ¿Por dónde? No tienes a dónde ir ¡Vin por el otro lado! Estamos bien Estamos bien Es tu última oportunidad ¡Déjala ya! Lo tengo a tiro ¡He dicho que os aportéis! ¡Las el fuego! ¡Eh! ¡Decente! ¡Vamos! 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 No puedes salvarla Incluso si la sacas de aquí, ¿luego qué? ¿Cuánto pasará hasta que una manada la haga pedazos? Y eso si no la violan y la matan antes Tú no eres quien para decidirlo Es lo que querría ella Y lo sabes Todavía puedes hacer lo correcto No le dolerá ¿Qué mierda llevo puesta? No pasa nada La anestesia todavía hace efecto ¿Qué ha pasado? Vimos a los luciérnagas Resulta que hay mucha más gente como tú, Eli Gente inmune De hecho, decenas Y no ha servido para nada Es más, han... Han dejado de buscar una cura Nos vamos a casa Lo siento Espera Deja que me vaya Por favor Vendrías en mi busca